Hola a toda mi gente del siglo, bienvenidos a Esparándola. El día de hoy me encuentro con Anmarie Camacho, modelo, presentadora de televisión y además empresaria. El día de hoy viene con su más reciente proyecto Estilo Anmarie. Qué gusto tenerte con nosotros, qué rico estar acá compartiendo contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Esas energías 2021, ¿cómo va esa movida de este año que comienza? Hola, un placer saludarte y qué bueno que puedo tener este contacto contigo y con todas las personas que disfrutan siempre de este espacio tan especial donde pueden conocer un poquito más de todo lo que se está haciendo en Venezuela. Bueno, yo feliz de poder compartir contigo a través de este medio y de poder llegar a cada uno de los rincones donde ustedes están en este momento. Y bueno, este año arrancó pero con pie de plomo. Realmente como yo no me lo esperaba porque bueno, sabemos que venimos de un año 2020 que fue bastante acontecido, muy atropellado por todo lo que está viviendo el mundo. Y bueno, este 2021 hay como mucha expectativa porque bueno, todo el mundo aquí está buscando como la manera de reinventarse. Y justamente es lo que yo también estoy buscando desde hace un año que ya tengo mi marca. Exactamente fue en noviembre, finales de noviembre del año 2019 cuando presenté formalmente mi proyecto Estilo Anmarie, como tú bien lo acabas de decir. Y bueno, durante la pandemia los primeros meses fueron un poquito difíciles, pero realmente como tú lo acabas de definir creo que es como perfecta. La palabra que tú acabas de utilizar es perfecta. Quise demostrar de lo que está hecha la mujer venezolana y es que nosotras, nosotras las venezolanas y los hombres también, los caballeros, buscamos siempre la manera de cuando estamos en crisis buscar esas oportunidades de seguir creciendo. Y bueno, llegué un momento a mitad de pandemia que dije no me puedo detener con Estilo Anmarie, así que vamos a seguir trabajando y ya bueno, aquí estoy. Era un proyecto que ya había comenzado antes de la pandemia, lo continuaste en el 2020 y ahora 2021. ¿Qué fue eso que te dijo quiero empezar con este proyecto que sé que será como mi sello, mi marca? ¿Realmente lo quieres llevar a eso? Bueno, sí, realmente lo quiero llevar a que sea mi sello, pero que también sea el sello de todas las venezolanas y a lo mejor a los caballeros, por allí también los voy a sorprender próximamente, porque la idea es seguir ofreciendo, además de todo el trabajo que se puede hacer en Venezuela, porque sigo trabajando con mi equipo venezolano, seguimos haciendo varios de los diseños que presento de Estilo Anmarie, son diseño nacional que hacemos acá. Este año también busqué como traer algo de lo que podemos ver que marca la tendencia a nivel internacional, y bueno, la idea es como fusionar, porque gracias a Dios tenemos un país lleno de muchas bendiciones y aquí podemos jugar con todo lo que esté en tendencia, sabiendo que hay un dicho que vale muy bien y que tiene más que nunca vigencia, la moda lo que te acomoda, entonces aquí hay como para todos los gustos, en el estilo que tú quieras, al Estilo Anmarie, así lo vendo. ¿Solo es diseño venezolano? ¿Tú haces las piezas acá o también traes de afuera? Sí, eso es lo que justamente te estoy comentando, estoy haciendo una fusión tanto de producción nacional como también cosas que estoy importando, diseños que estoy importando, pero siempre adaptándome al mismo estilo, porque quiero presentar esa línea que a pesar de que es variada, porque va de una línea de uso diario, pret-a-porter, de ropa que tú puedes usar para ir al cine, bueno, cuando podamos, a un cumpleaños, para estar en tu casa, para sentirte bella, como a una cena con tu pareja o si eres un poco más joven, porque la línea va como para esa etapa adolescente cuando ya comienzas a ser una mujer y bueno, se puede extender incluso, bueno, yo quiero seguir extendiéndome para todas las edades porque no quiero tener ningún límite, pero es para esa mujer, para la venezolana que se quiere sentir bella y se puede identificar con alguno de los diseños porque realmente es muy variado, hay como de todo. Ok, ahora adelántanos un poco qué vas a traer para todos los caballeros, porque solamente damas, no, acabas de decir que también para los caballeros. Bueno, fíjate que el año pasado, justamente en torno al mes de los enamorados, yo presenté una colección llamada Steel Love y una semana después pasó todo lo de la pandemia, comenzó todo este conflicto a nivel mundial y bueno, no quise abandonar el sector de los caballeros, allí presentaba una colección que era para las parejas, suéteres y franelas, t-shirts que podían combinar con frases que los identificaran porque además también eran suéteres y franelas personalizadas y bueno, quiero seguir trabajando presentando este tipo de opciones porque además a nosotros nos encantan los suéteres, nos encantan las franelas, las puedes combinar de muchas maneras. Exacto, la comodidad. Pero quiero presentar una línea también para caballeros y justamente ese es el proyecto en el que estoy trabajando, pero no les voy a adelantar, se van a sorprender cuando vean todo lo que voy a traer. Desfiles de moda con estilo Ann Marie, ¿qué próximos proyectos traes para este 2021 para la marca? Bueno, mira, realmente a mí me hubiese encantado comenzar la marca como quería, como lo tenía planteado porque yo la presenté justamente en lo que fue la presentación a la prensa, o algo a la redundancia, de las chicas del Sunville Model, eso fue en finales de noviembre del 2019, entonces trabajé todo diciembre presentando una colección, una cápsula cortica, pero no era una colección porque no quiero como encapsularme con una colección porque realmente son piezas que son atemporales. Seguidamente de eso fue la del 2020, el día de los enamorados. Después presenté estilo off, sucedió todo lo de la pandemia, entonces quiere decir que trabajé como tres meses, luego se paralizó todo el año y arranqué nuevamente como a finales del año pasado, lo que fue octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, en este 2021 tengo mucha expectativa, pero por supuesto todo a la espera de cómo evoluciona la situación de la pandemia, cómo llegamos a esa vacuna, a la solución o cómo se disminuye la cantidad de personas contagiadas, porque bueno, no podemos hacer un evento donde se aglomeren muchas personas porque la salud de todo el mundo estaría comprometida. Entonces mi idea si era hacer un lanzamiento como tal, estoy trabajando en el showroom que próximamente va a estar listo porque mientras tanto es solamente tienda online, pero ofrezco servicio delivery, pick up, lo pueden retirar donde ustedes quieran, se los hago llegar, o sea, toda la comodidad como siempre, pero también quiero un lugar donde la persona pueda ir, ver absolutamente todo lo que ofrezco, porque hay muchas cosas que no las tengo publicadas a través de las redes sociales. Entonces quisiera hacer algo grande cuando inaugure ese evento, no grande de millones de personas, o sea, me digo, grande a tener un número estimado de personas cercanas. La presentación de la marca. Exactamente, oficialmente, oficialmente. Entonces Dios mediante, espero que este año por favor lo pueda hacer. ¿Qué es lo que diferencia Estilo en María a otras marcas venezolanas? Bueno, yo creo que es un trabajo hecho con mucho amor, no digo que las demás marcas no tengan el mismo cariño, pero realmente le estoy poniendo mi mayor empeño, yo no soy diseñadora y de verdad siempre aplaudo todo el trabajo de los diseñadores que se han preparado en esta área de la moda y, bueno, estoy allí como tratando de llegarles al ritmo que ellos van, porque realmente aquí hay mucho talento y todo es excelente. Entonces yo lo que trato es de ofrecer un buen servicio, de llevar buena calidad y de tener una línea que sea para todos los gustos y no que alguien se identifique, que diga, no, es que Estilo en María tiene solo esto. No, puedes encontrar hasta blue jeans, boyfriend jeans, lo que tú quieras, short, todo lo que tú quieras realmente. Y por la parte de traje baños, playeros, ¿te quieres ir por allá? No, bueno, no lo tengo pensado, quien quita más adelante seguimos expandiéndonos y, bueno, agarrando también esos mercados, pero tengo muy buenas amigas que tienen marcas de traje baños. Me estás diciendo que algunos diseños son también hechos por ti, o por lo menos tienes la creatividad de quiero cambiarle esto, poner esto, ¿cómo es esa experiencia y cómo te has involucrado tanto en la marca de aprender, innovar y decir, quiero esto para mi marca y que esto sea imagen de... Claro, tengo un gran equipo que me ayuda, el equipo que confecciona, que me ayuda a todas las costureras, bueno, son dos, y el equipo que me está ayudando en todo el tema de los patrones y, bueno, todo el trabajo que se está realizando. Y también me están enseñando muchas cosas, gracias por ese gran apoyo, porque realmente yo llevo y yo, yo quiero este, ay, yo vi este vestido, me encanta este vestido, pero yo creo que se ve más lindo si yo le coloco esto o esto. Vamos a hacerlo en una tela fresca. Entonces me preguntan, ah, en qué tela y yo, ok. Vamos a buscar en el mercado una tela que sea linda, fresca. Entonces me ha tocado aprender un poco para saber cuáles son las bondades de cada una de las telas, cuáles son más suaves, más ricas para nuestro clima tropical. Bueno, es un tema. Pero ahí voy poco a poco y sí, bueno, voy justamente con eso, porque quiero algo que me quede, o que a la persona que lo use, que use esa pieza específicamente, le quede lindo, ¿verdad? Pero que sea algo, que sea lácteo y que sea cómodo, pero que sea lindo y que esté a la moda además. ANMA es una marca que nace recientemente y se está consolidando, una marca venezolana. ¿Piensas internacionalizar? ¿Te llevará a estilo Marí, a las fronteras y a lo más grande? Bueno, sería una mentirosa si te digo que no lo tengo, que no lo deseo, que no lo tengo pensado, si quisiera. Quiero crecer más en mi país, quiero tener la oportunidad también de llegar a todo el territorio nacional, porque me escriben muchas personas de zonas más lejanas a la ciudad capital, donde estoy radicada actualmente. Entonces, quiero llegar a todos esos rincones ahora por todo el tema de la pandemia, uno que otro servicio de envío está funcionando, una semana sí, una semana no, por la cuarentena radical, la semana radical, la semana flexible. Entonces, yo quisiera tener como la sede en cada lugar donde la persona pudiese llegar. ¿Ya has hecho tus primeros envíos? Sí, ya hice mis primeros envíos, gracias a Dios. Y entonces, bueno, esperemos que esto siga fluyendo de esta manera y, ¿por qué no? Llegar a la internacionalización, si Dios me lo permite. Claro que sí, por supuesto que se puede. Y ahora, cambiando un poco de tema, nos vamos a otra parte de tu área laboral. Quiero que me hables un poco sobre esta marca del osito que este año no te vimos posar y, obviamente, tú eres una de esas hermosas chicas con esos cuerpos que estuvieron presentándose por cinco años. ¿Por qué ya no estás allí? Muchos dicen porque ya no te llamaron o no quisiste. Realmente, desmientes. Yo quiero que tú me digas, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas a estar este año? ¿Por qué no estuviste este año? Bueno, realmente, porque, bueno, lo estuve conversando con la marca y fue una decisión de mutuo acuerdo. Yo creo que todo en la vida cumple un ciclo y, de esa misma manera, lo sentí. Tengo muy buenas relaciones en la marca. De verdad, todas las chicas que están participando... ¿Ya no volverías? No, no creo. Bueno, no lo sé porque yo creo que uno nunca puede decir no, nunca, porque no sabes lo que el destino o la vida te trae o te puede presentar en un futuro, ¿no? Pero, bueno, en mi caso, tengo muy buenas relaciones con todo el equipo de la empresa El Auténtico Sabor. Es una marca icónica en Venezuela. Sabemos la cantidad de años que tienen trayéndonos lo mejor. Y, bueno, que esta bebida, además, es tradición de nuestra venezolanidad. Y, bueno, no es la excepción en mi casa, porque allí siempre esa negrita tiene que estar en la nevera. No puede faltar. Entonces, yo creo que es una relación como para toda la vida, porque es como lo han dicho muy bien algunas Misses, que cuando tú eres Miss, tú eres Miss para toda la vida. A ti no te van a quitar el título del año que participaste ni el estado que representaste. Entonces, a mí no me van a quitar ni a ninguna de las chicas que han sido parte de este team, a ninguna, o creo que todas sentimos lo mismo y que, bueno, toda la vida vamos a ser chicas del auténtico sabor. ¿En qué proyecto estás trabajando en este actual año? Bueno, tengo muchas cosas que están en puerta desarrollándose para este 2021, pero entre lo que ya estoy realizando desde hace un par de años, bueno, todo el mundo sabe que mi casa principal es Televen. Tengo 11 años ya trabajando en esta planta, estuve en dos programas lo actual y desde hace seis años ya estoy en vitrina, feliz y contenta trabajando con mi equipo de trabajo, trayéndole el mejor contenido a todos los venezolanos. También estoy en Sunshine, la primera semana de marzo comenzamos con la nueva temporada, también tengo seis años en esta planta y, bueno, feliz de poder llevar todas esas noticias de turismo y entretenimiento a nivel internacional para que a través de la pantalla de Sunshine tengamos la oportunidad de viajar, sobre todo en este momento que no lo podemos hacer. A través de la pantalla de Sunshine podemos hacer un poco de turismo y conocer un poco de cada una de esas culturas. Adicional, estoy en la radio, puedes ver que son muchas cosas. Estoy en el circuito Difusión Latina, la 97.7 FM, también via streaming está la comunicación para que nos escuchen desde cualquier parte del mundo y estoy todos los días de lunes a viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde con Génesis Rivas. Bueno, Génesis Rivas trabaja en tu casa, en tu otra planta. Y, bueno, estoy con ella llevando un programa que me encanta porque también es como un magazine y es noticias, turismo, es todo. Es entretenimiento y se llama ¿Qué clase de show? Adicional a eso, trabajando en estilo Agu-Marie, que ya lo conversamos. Y, bueno, tengo unos proyectos interesantes con unas alianzas comerciales que tengo ya en puerta y que pronto voy a poder comentarle a todo el mundo. Alianzas muy importantes y que realmente me siento privilegiada de tener la oportunidad de representar dos marcas que son muy importantes en nuestro país y, bueno, ya van a saber. ¿No puedes adelantar un poco? No, yo creo que no. Es que puedo decir mucho y realmente no, pero voy a estar muy cerquita de todos ustedes porque la idea es seguir apostando a nuestra Venezuela y seguir dándoles, por supuesto, también a todas esas herramientas para seguir creciendo en todos los ámbitos en el país. Porque una empresa importante en Venezuela que nos permita mantenernos comunicados, bueno, eso es mucho que pedir. Entonces ya te adelanté algo. Por ahí va. Ustedes ven si lo toman. Ahora yo quiero que todos te conozcamos un poco cómo inicia esta carrera en un antes y después, desde que llegaste a Caracas. Y, obviamente, también una anécdota desde tu infancia. Yo me proyectaba así, yo me veía así, yo quería esto. Ok, bueno, comencemos por el principio. Nunca me imaginé que iba a trabajar en los medios de comunicación porque yo era introvertida. Ok. ¿Cómo trabajaste eso? Unos detallitos para ir anotando. Unos tips y recomendaciones. Bueno, la verdad es que, bueno, creo que se me va a caer, como decimos coloquialmente, la cédula de identidad cuando diga que tengo 16 años trabajando ininterrumpidamente en televisión. Y, bueno, para mí es una de las mayores bendiciones porque es algo que amo, me apasiona, me levanto todos los días con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo de maquillarme, arreglarme, pelar, hacerme mis ondas de vestirme, de hacer todo. Y, bueno, de poder transmitir el contenido que lleve a través de los diferentes programas en los que he estado. Yo comencé en Promar Televisión, tengo mucho que agradecerle a esta planta que me dio la oportunidad cuando era tan solo una niña. Y, bueno, comencé allí. Después que participé en el reinado de la feria de Barquisimeto, no gané. Quedé detrás de la ambulancia también. Pero fíjate que las oportunidades están allí y la idea es seguir trabajando porque luego de esto, me recuerdo que Marcos Michetti, que es un reconocido también diseñador de Barquisimeto, el que ha puesto de moda es, ¡más, nunca, Shalen! Bueno, él me dijo, en una oportunidad que lo encontré, me dijo, quiero que seas mi modelo. Y yo, ¿no? Y yo vengo de una familia que, bueno, a punta de trabajo, mi madre ha sacado adelante a sus hijas. Entonces, yo decía, no, pero ¿cómo voy a pagar yo un curso de modelaje? En aquel entonces, en Venezuela se hacían muchos desfiles de moda, súper exitosos, había muchas campañas publicitarias. Y yo decía, ¿cómo voy a llegar yo a ser modelo? El horno no puede ser. Y, bueno, me fui a su agencia y, efectivamente, me becó. No pagué absolutamente nada. Me dio todas las clases, etiquetas, protocolos, fotoposes, absolutamente todo. Tengo mucho que agradecerle a Marcos Michetti. Participé por él en el reinado de la feria. Y allí me ven los dueños de Promar Televisión y BTR, conocido como BTR, Víctor Torrial Barramos, quien tenía una emisora, la 99.1 FM, Sol 99.1. Y me dice, tengo un proyecto. Son tres chicas, así, así, así. Es un proyecto de radio para televisión y quiero que tú estés y yo así. Ok. Bueno. Y la niña introvertida. Exacto. Fueron meses de preparación, pero ya Marcos me había dado muchas clases, ya venía más o menos fogeándome con todo esto. Yo estaba estudiando otra carrera universitaria justamente en ese periodo. Yo tenía 16 añitos apenas. Y, bueno, nada. Comencé a trabajar en Promar Televisión, simultáneo con Sol 99. Tenía programa de radio, programa de televisión y no estudiaba comunicación social ni nada que tuviese que ver con este mundo, ¿no? Con este mundo artístico. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar comunicación social. Me cambié de carrera. Por supuesto, esto fue un problema familiar. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué no? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y dije, bueno, yo creo en mí. Yo creo que sí puedo explotar mi talento. Porque era algo... O sea, la primera vez que me hicieron una prueba. Obviamente no sabía hablar. Como te digo, no hacía nada y era así, súper tímida. Pero cuando me dieron un micrófono, yo lo agarro. Entonces me dice, di algo. Y yo me puse a ser chiste. O sea, no. Me solté, me libré. Y después cuando vi la grabación, yo me reía. Y decía, no puede ser que yo hice eso. No puede ser que yo dije eso. Entonces así comencé poco a poco. Estuve cuatro años en Promar Televisión. Luego tomé la decisión de venirme así como se escucha trillado, con mi maletica, llena de sueños, a Caracas. Bueno, aquí los medios de comunicación, digamos que estaban súper consolidados a nivel internacional y habían muchas moderadoras y presentadoras de televisión. Y bueno, comencé trabajando en Canal I. Fíjate que es mucho lo que tengo que contarte. Y estuve un año allí y luego, gracias a Bárbara Sánchez, llegué a Televen, que un día me llama y me dice, Agni, hay un casting en Televen, ¿quieres venir? Y yo les dije, sí. ¿Cuándo? Y me dice, es hoy. Y tuve que salir corriendo, no tenía carro, en mototaxi, no importa, yo llego. Y llegué a mi casting y bueno, entré a Televen ese año. Imagínate tú. Y de allí para acá han pasado casi 11 años. Casi 11 años. ¿Qué consejo le das a todos esos jóvenes que están comenzando en este mundo? ¿Cuáles son esas tres herramientas que a ti te han servido desde un principio? Bueno, yo creo que la constancia, la disciplina, la pasión por lo que haces. Porque, como decía un reconocido cantante colombiano, y es una de las frases que yo copio, porque bueno, además me gusta el vallenato, no es un secreto para nadie. Lo he dicho abiertamente a través de mis redes sociales. Yo creo que es como que si vas a hacer algo, aunque sea ser zapatero, tienes que ser el mejor en lo que hagas. Sea lo que sea que tengas que hacer, porque creo que todos los trabajos no humillan, todo lo contrario, dignifican al ser humano que quiere ganarse la vida de manera honrada. Entonces yo creo que lo primordial es eso, la pasión, la constancia, la disciplina. Pasión, constancia y disciplina. Ahora quiero que me digas tres palabras que dicen, yo me defino de esta manera, esto es Anmarie. Bueno, soy paciente. No, 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 bueno, soy una persona fiel a mis principios, a mis pensamientos, soy constante y extremadamente disciplinada. O sea, mi organización de mi agenda es una cosa increíble, porque tengo tantas actividades que no le puedo fallar a una, no le puedo fallar a la otra, porque todas de igual manera son importantísimas para mí. Entonces creo que la organización juega un papel muy importante en mi vida. Ahora vamos a conocer un poquito de la vida privada de Anmarie. Tú eres una figura pública, conocemos mucho tus publicaciones, redes sociales, siempre estás activa en las redes. En el amor eres un poco reservada, por así decirlo, igual todos sabemos quién es tu pareja. ¿Cuándo se viene el matrimonio y los bebés? Bueno, esa pregunta no es para mí, porque primero, el anillo para cuando. El anillo para cuando. No, 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 bueno, yo creo que todo llega en su momento, todo llega en el tiempo de Dios que es perfecto. Y bueno, yo no estoy para nada apurada, sí quiero formar mi familia con la pareja que tengo actualmente, porque me encanta, porque bueno, hay muchas cosas que realmente me enamoran cada día más de él. Y bueno, lo digo públicamente, no soy del tipo de personas que publica todo con él desde que se levanta hasta que se acuesta, no. Pero sí cosas como puntuales. ¿Qué es la actividad que más disfrutan? Además de verlos por allí a veces, una historia cantando vallenato. Me lo acabas de decir. Bueno, disfrutamos compartir, como sea. De hecho, tenemos una frase, ambos, que lo decimos donde sea, pero juntos. ¿Ves? Que es muy linda. Entonces, cualquier cosa, cualquier actividad que podamos compartir, ya sea su trabajo o él me acompaña a mi trabajo. Mis amigos saben que él siempre está allí conmigo, aunque no es el tipo de personas que está allí como que se quiere hacer sentir que, cuidado, aquí estoy en lo que me marí. No, más bien es el tipo de persona que me acompaña, llega a la puerta y se va por allá y me deja a mí aquí hacer todas mis cosas, ¿sabes? Entonces, súper tranquilo. Y bueno, yo apoyarlo a él en su carrera, en sus juegos, bueno, en todo, en todo. Yo creo que disfrutamos tanto sus actividades como las mías juntos. ¿Cómo fueron esos inicios de la relación? A ver, vamos a recordar un poquito. Bueno, al principio, bueno. No, bueno, al principio como todo, conociéndonos, aprendiendo a entender. Fue flechazo, amor a primera vista. ¿De parte de quién? ¿Quién buscó a quién? ¿Cómo fue eso? Bueno, amor, de verdad lo siento mucho, pero no es un secreto para nadie que tú me buscaste. Yo no fui. Bueno, en realidad lo conocí un día en el canal. Jenil, que es uno de los estilistas de Televen, le corta el cabello desde hace muchos años y lo invita a que se corte el cabello ya, porque ese día Jesús estaba llegando de jugar en Estados Unidos y tenía el debut acá con los Leones del Caracas y estaba con el cabello súper largo. Entonces le dice a Jenil, ¿necesito que me cortes el cabello? Y él estaba trabajando y le dice, bueno, veinte para acá. Voy a pedir el permiso al equipo que tenga que solicitar para que tú ingreses al canal y vienes. Y ese día yo estaba haciendo la emisión meridiana. Y bueno, allí lo conocí y él se levantó, me dio la mano y se quedó así. Y bueno, dice él, dice él, que le dijo a Jenil, no quiero que me presentes a más nadie. Yo quería conocer a esa mujer. Lo flechaste. Bueno, pero yo no me acordaba de él ni de su cara ni nada. Entonces después unos días me escribió y me saludó, me invitó a un juego. Y yo todo, muy bien y tal. Y después como a los meses sí comenzamos a hablar. Bueno, en serio ya. No, sino que vi que era un muchacho muy respetuoso. No es ese tipo de personas que abusan o te pide permiso para todo. Te trata de usted. Es súper amable. Hola, señorita. Buenos días. Disculpe, ¿cómo está? Bueno, pasó por aquí para saludarle y desearle buen día. Y eso fue lo que me enamoró. Amara, yo quiero hacer un juego que les hemos estado haciendo con todos los invitados de Esfarándula. Y voy a comenzar preguntándote qué es para ti Barquisimeto. Barquisimeto, para mí, bueno, imagínate, mi infancia, mi adolescencia, mi vida completa, mi familia, toda mi familia está en Barquisimeto. Y bueno, la ciudad capital y los crepúsculos más hermosos del mundo mundial. No voy a faltar. Caracas. Bueno, Caracas es la capital que, la ciudad que me acogió, que me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente y que me ha permitido conocer gente maravillosa. Una ciudad encantadora. Yo digo que, por supuesto, es mi ciudad favorita del mundo. Y bueno, una ciudad que atrapa. Y ahora, San Bill Model. San Bill Model, imagínate, tengo una familia allí en San Bill Model porque todo el equipo que conforma el San Bill Model, tanto la familia Cohen como Jenny Rosales y todo el equipo que ha estado allí siempre trabajando con todas las chicas, me dio a mí también la oportunidad de desarrollarme y de unirme a esta familia ya hace un par de años. Y bueno, realmente es una familia para mí encantadora. 2020. 2020. Un año de mucho aprendizaje, un año de crecer tanto personalmente, espiritualmente, familiarmente, porque este año creo que una de las cosas buenas que nos dejó fue el saber que podemos reinventarnos, que podemos seguir adelante, que podemos siempre buscar esa escapadita por un lado positivo porque somos capaces de hacer muchas cosas buenas, pero también que nos dejó la unión familiar, estar en casa, compartir, entendernos más, pasar más tiempo juntos. Y eso nos permitió en el 2020 conocernos mejor. Amor. Ay, el amor, imagínate lo que mueve todo. Es mi fuerza. O sea, Dios y el amor son las fuerzas más grandes del mundo y es lo que estas dos entidades de superiores, porque el amor yo lo siento así, porque se respira en el mundo de igual manera como puedes sentir la presencia de Dios. Creo que son las dos fuentes de energía que lo mueven absolutamente todo. La familia, el amor, el trabajo, tú como persona, tu yo interior, lo mueve todo. Venezuela. Imagínate. No. Bueno, es que para decirte Venezuela, ¿qué significa para mí? Perdón, para decirte Venezuela y ¿qué significa para mí? Bueno, realmente yo tengo que hacer este programa completo solamente hablando de Venezuela. Venezuela, imagínate un país hermoso, con mujeres bellas, con hombres caballerosos, echados para adelante, trabajadores, una, no sé, un país súper bondadoso y una, yo creo que Venezuela es una de las maravillas del mundo. Imagínate, aquí cuando tú quieres frío, hay frío y te vas para una zona donde es frío. Si quieres calor, playa, tenemos las mejores playas del mundo. Si quieres disfrutar de las montañas, bueno, tienes las montañas. Aquí hay de todo. Imagínate, todo lo que consigas y las mujeres más bellas del mundo. Ahora, respuestas simples. ¿Modelaje o conducción? Conducción. ¿Barquisimeto o Caracas? Barquisimeto y Caracas. ¿Dulce o salado? ¡Dulce! ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Empanada o arepa? Las dos. ¿Una sola? Arepa, arepa. ¿De qué o con qué? Arepas de, no, bueno, con lo que tú quieras, una reina pepiada, una catira. ¿O no? Una llanera. ¿Fiestas o películas en casa? Películas en casa. Sí, ella es hogareña. Ok, ¿sola o acompañada? Acompañada. ¿Para todo? ¿Siempre has sido dependiente o independiente por ese lado? No, independiente, pero me encanta que mi parada... Estará con buena compañía, cómo no, claro. Anma, te he visto por allí dando unas publicaciones con tu canal de YouTube y también en vitrina, te hemos visto todos los martes. Te vi por ahí haciendo unos tips sobre una blusa, cambiando el estilo de la blusa. Cuéntame cómo nace este proyecto y dónde sacas esas ideas y a dónde quieres llegar con todo este nuevo canal de Estilo en María. Bueno, justamente para dar esas opciones para intervenir ropa, para cambiarla, si alguna pieza está dañadita o manchadita por alguna puntita, seguramente va a haber una opción para poderla reutilizar. Entonces, justamente es la idea de Estilo en María, además de ofrecer, mira, hay tips y recomendaciones de belleza, mascarillas, cuidado para el cabello, cuidado diario, recetas saludables. Y todo esto nace porque, bueno, me lo preguntan muchísimo a través de las redes sociales y quise hacerles una plataforma a través de YouTube donde las personas pudiesen obtener ese tutorial explicándoles el paso a paso. Y, bueno, mi casa te le ven y mi ventana, vitrina, me dio la oportunidad también de presentarlo a través de la pantalla nacional. Y, bueno, allí doy todas las recomendaciones. Estoy los lunes, a veces los martes, pero esos son los dos días donde fijamente estoy todas las semanas trayéndoles todos estos tips y recomendaciones. Y el canal es Estilo en María. Hay un poquito de todo. Por ejemplo, si tú necesitas una mascarilla porque ahora con el uso del gel antibacterial, el alcohol, tienes las manos deshidratadas, les doy tips y recomendaciones de cómo hacer con algunos ingredientes caseros que seguramente todo el mundo tiene en casa. Usted va a su cocina y busca ciertos ingredientes y con eso realiza una cremita, una mascarilla que la puede aplicar en sus manos y las va a tener así bellas, lucientes y bien hidratadas, que creo que es lo importante y así muchas cosas más. O sea, que actualmente por ahí te podemos ver también como bloguera. Gracias. Háganme las redes sociales para que todos estén al tanto de tus proyectos y también de Estilo en María. Bueno, quiero finalizar esto agradeciéndote a ti por esta maravillosa entrevista. Me encantó la conversa. Y, bueno, también a todo este maravilloso equipo que nos acompaña. Gracias por permitirme, además, ustedes llegar a ese espacio donde se encuentran en este momento. Porque si llegaron hasta aquí es que disfrutaron de toda la entrevista. Y estoy realmente agradecida por todo el cariño. Y, bueno, a través de las redes sociales voy a estar trayéndoles todo el contenido, más informaciones de lo que viene para este 2021. Y el mensaje que les quiero dejar para finalizar es sencillamente que crean en ustedes mismos, que materialicen visualizando cada una de esas metas que quieran alcanzar. Porque recuerden que si lo tienen aquí y lo tienen en el corazón, eso seguramente con toda la energía del universo y la energía de Dios, que es lo que lo mueve todo, bueno, se va a materializar. Bueno, crean en ustedes porque este país está lleno de bendiciones. Así que también vamos a sentirnos cada vez más orgullosos de lo que tenemos en nuestro país y de esta tierrita llena de bendiciones. Mis redes sociales, arroba, arroba Anmarie Camacho es mi cuenta personal y arroba Estilo Anmarie. Me ubican allí para que conozcan todo sobre mi proyecto de moda y el canal de YouTube es Estilo Anmarie. Y nosotros acá en Esparándoles nos ha encantado estar contigo. Esperamos nuevamente tenerte acá con nuevos proyectos y también que más adelante 2021-2022. Qué gusto tenerte con nosotros. Y esto fue Esparándola con Anmarie Camacho. ¡Suscríbete al canal!